Y así que piensan sobrevivir y estos vajos Están haciendo los productivos, pero la muerte está estudiando, así que cuándo va a querer Wey, mira quién va ahí Alejandro, compadre, quiero que volvamos a pecar Carajito, la escuela lo va a fundir, loco Ay, qué chamoquito, tú estás hablando todo el 100 Viejo Yo quisiera ser así realmente, pero ahora mismo tengo hambre, ¿cómo como? Espérame ¿Está bien? Hay un par allí, hay comida y todo, ¿vamos volando? Tranquilo, vamos a hablar con Alejandro primero ¿Lo vamos a computar? Claro Están en quien quieras, tú estás Dejar a vos ¿Qué es lo que? 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 Recibiendo la olimpiada matemática, ustedes no se la pusieron Tú sabes que nosotros ya pasamos por eso, nadie está en casa ¿Qué es lo que? No, vayanse de ahí ¿Qué es lo que? Que no vayamos de dos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vinimos a buscar viejos? ¿Para qué? Hay un par Hay un par allí Ahí te le tiraron ¿Cuántos son ustedes? Eli, yo ando con más nadie, que no sea con ustedes dos ¿Ustedes se pueden ir a ustedes dos o que yo les soy boy? Viejo ¿Tú no le piensas dedicar tiempo a las mujeres? Te lo voy Yo primero tengo que terminar Le estoy escribiendo a... No, yo no voy Yo no voy No va, te lo acabo de decir Él está en su clase, que suelta eso No, yo no puedo ir, vayanse ustedes ¿En serio Alejandro? Que sí, gocen, gocen ¿Esa a mí ya la alquilaron? Sí, fue mi No, a mí, eso es para ustedes, porque ustedes traigan la información Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse ¿Por qué vaina mentira? Tú tienes mi nombre Que vaina mentira Se me cuidan por ahí Yo apuesto a ti Dale, se me cuidan por ahí ¿Qué le vamos a hacer con Alejandro? Sí, qué villa y qué party Yo tengo que recibir esto primero No, pero mira Los muchachos creían que yo me iba a ir con ellos sin que para volar Mierda, mira que no van ellos volando No, 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 pero esto increíble, Dios mío Mira cómo se están volando esos muchachos El peligro que esos muchachos cogen por ahí Esto está, esto está incontrolable Las mujeres no vinieron hoy Israel y Da Kenny son, sí, ellos son Ellos son el par de bandidos, míralo, míralo Ay, señor Jesús, padre amado Tú a ver, deja que el director se entere Ay, Dios mío Y ahí abajo Ah, Alejandro ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Dígame! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Qué usted hacía ahí? ¿Usted vio por si acaso usted ha visto? ¿Usted vio a los muchachos? No, yo no lo he visto ¿Lo de cuarto? ¿Usted no lo ha visto, Alejandro? No ¿No? No ¿Usted tiene mucho rato ahí? No Pues yo, yo realmente lo acabo de ver Si no me, si no me, si no es que yo estoy ciega Yo no lo acabo de ver a ellos volándose por allá Yo no lo he visto, no Ay, Dios mío, Alejandro Bueno, ¿qué usted está haciendo ahí? Resolviendo la Olimpiada de Matemática Así mismo, así mismo Siga así, mi muchacho Usted no da mi curso, pero siga así Gracias Ay, Dios, padre celestial Dios mío Los galletas hay No hay un mus Pero no hay un mus Pero no hay un mus Aquí afuera le vamos a hacer una Una, pero también está No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es lo mismo, Marconcio Yo creo que es una escuela Y yo cuento Y yo cuento Y yo cuento Y cuento Y cuando le mató esta dos de aquí Aquí en un postilón O sea, las tres creo yo, no se la cuento Esa que se perdió escuela Porque yo cuento No hay una esp decencala Que me encuentro Pero la gente no tiene que... Ya lo sé Ya lo sé Ay, yo Ya que me llevo en mi Mi hija que me atrepe un pedazos Y cuando usted le metía para cada una Cuando tenía tu comida Ay, no, 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 no No, 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 no Pero lo que es lo que son Eso, ¿a dónde son esas? No, no Los pedías, profe Oye Sí, sí, sí. ¿Qué quieres ver el cine? ¿Qué quieres ver el cine? La otra vez. ¿Qué quieres ver en las cosas? ¿Estás creciendo en Israel? ¿Dónde está Israel? Sí, ahora sí. ¿1-2 la entrada? La entrada y la entrada. Hoy voy a preguntarle a Alejandro me llamó a la prueba. con la vida. Ahora están en la dirección y dicen que uno va a poder ir. Déjenme tirarle a la gente que está detrás ya. Creo que yo voy a mandar los medios de este o no. En el baño, ¿qué hago? En el baño. En el baño. Voy a recibir. Voy a recibir. ¿Por qué no la vida? Voy a ir a la gente. ¿Vale? ¿Es un hotel o aquí en el sucio? O se viene a comer. ¡Arridiculado! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Señor! 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 ¡Sí! ¡Sieñor! ¡Y tuve! ¿Usted cree que yo no lo vi de ayer cuando se volvió por este promesgrano por ahí por la parte? ¡Yo! no, no, además yo estoy a saber si no estoy con la beca con vos, no te disculpas cuando usted se va a poner? esto es una pre-pandatoria cuando queda el receso ustedes supieron que la patrón se va a quedar sin vista porque no vamos a todo yo estoy loca por entrar a chumpa, por que no me voy a reír yo quiero quitarle esa pentañita y decirle yo no te voy a mojar, estúpida tu quieres ir en el ego, tú quieres ir en tu vida yo no te voy a mojar, pero la vida a morir, ahora son putas yo no te voy a mojar, no te voy a mojar, no te voy a mojar el día que lo vayas en tu vida más tremendo, yo estoy cansada de decírselo a usted no siempre yo voy a estar detentando la mano mire, yo creo que usted está equivocada de persona, porque yo en Israel fuimos a la iglesia ayer y de todo no, mentira usted, yo lo vi claramente volándose por la vida, eso es intolerable ya, pues eso no vuelve a pasar profe, yo así como nosotros yo eso soy, pero no te voy a hacer eso es lo que usted puede conocer por favor, silencio por favor, silencio de suerte oye, la foto de otra tarea silencio silencio silencio, por favor porque yo no hice otra tarea, pero yo sí la hice yo soy una escucha escucha de nosotros y como es como que te recuerdo que caña a una de las informaciones por favor, aportese señores imposición de corazón natural profe y eso mire que es para decirte así conmigo pero usted la trae a casa pero usted la trae a casa y no lo estuvimos hablando profe señorita profe, está en la exposición si claro, Yamilet, usted la hizo en su tarea si por favor deje que la niña exponga, exponga por favor si por favor deje que la casa de pastilla habla porque ella tiene que venir desde que la exposición si claro, desde que Yamilet dijo que la hizo ahora sí resulta que todos la hicieron de acuerdo recuerden muy bien que estos son los últimos días que estamos haciendo los repasos porque ya viene Semana Santa y el año escolar se está terminando así que por favor póngase de pie y Yamilet imponga sus posiciones se quedó muy dormita pero de acuerdo que el fuego bloque no, sigue por favor es el fuego 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 siempre yo siempre he dicho que ten mi ovejita la cara es el que siempre se ataca es el preferencia profe profe y aquí se puede fumar no se reta me pego y aquí se puede chuliar profe ay tu siempre dentro y tu me calientes y para finalizar el fuego aquí tengo una pesita normal por parte de los integradores de la ley es el fuego 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 de la ley es el fuego 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 Es sola. Bueno, hasta aquí, mi amor. Me tengo que marchar. Estoy muy bien. Gracias. Antes de ir. Te espero muy bien. Díganos que se te pasa. Vaya, muy bien. Venga, amor, móvete. Te acababa sola. ¿Qué? Está bien. No me perecán. Quién para goza están ustedes. Parece que no. Muy, muy, muy. Acuérdense de la cuenta. Si, vamos. Ay, qué botamiento. que van a hacer esas presas? no 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 me lo promete es que no veo sin ellos me lo meto todos juntos me la remochila me la rompieron ay dios mio vamos a hablar con el director no llores amila no llores no me apures tranquila tranquila yo se que fue la pena yo tenia que pagarmelo porque yo no veo nada venga a resolver eso venga no vio la profe la profe ahi no vio que le metimos la orencia a la tinta no 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 sino no no pero y esta payasa tinta las viejas cada Braga Es que si el correo de uno está en problemas, usted lo que tiene que hacer es defender. Se da un desacato ahí. Esta es la profesora. ¿Está rico? Sí. Mejor vamos a hacer un pario en la noche con todos los muchachos. Vamos a ver si llevamos a Alejandro. Me puso a pegar él. Vamos a pegar el rojo. Vamos a ir. Es verdad, yo tengo que hacer una diligencia, vamos ahora. La profesora le puso ausente. ¿Eh? ¿Ausente? 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 Se puso ausencia y está caliente por la vuelta de ayer. Tú viste y yo te lo dije que no vio. Esta tiene una menstruación, no te lo va a dar hoy. Y ahora, y ahora. ¿Qué fue? Pero yo estoy solo aquí. Sí, tía, vamos y mire. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Un amarre al cuero de Anairis. Esa zarosa. ¿Qué? Tío, suelta eso. Porque tú no eres feo. ¡Ey! ¡Pero te dejan hablar! ¡Ay, qué diablo es! ¡Coño! Nací 40, loco. ¡Ey! Ahora no te veas. Te cuesta y venía feo. ¡Pasa! ¿Tú sabes que estás revisando con lo mío? ¡Vete ahí! ¿Con quién es que estás hablando? ¡Vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Bótale el teléfono! ¡Diablo, loco! ¡A ti te cogen de muchacho hoy! ¡Pero a ti te pegan los cueros! ¿Pero a ti te pegan los cueros? Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... I kommus! ¡Alejandro! Alejandro mira esto ¡Mirad ya! Me pregúntale qué haces! ¿Qué hace tu! Un amargo, el cuero de Anaís.... Tú sabes que Anaís hay que tener amarrad, porque si no... Hasta ahora es de brujo eh... No, esta gente no acaba la ama... No, fue alguien que me dijo a mí... que si tu le pones a una piedra, un hilo nylon, esa mujer nunca se va de tu lado. Para eso tu tienes que tener... ¡Uy! ¡Tú no sabes! ¡Tú no sabes! Tú escuchay para ella. ¿Cuándo ustedes fueron a ¡la! y esto de Really�a Claro kind que no te mataron no, déjame decirte déjame decirte déjame decirte entonces, vamos a la hora que es ven acá señorita pero ahí, no te mataron espérate usted vio quien fue en eso que se fue la gente no profe, yo no yo llegué ahora aquí no estoy aquí cuidado si usted lo está defendiendo no, que yo llegué ahora entonces pues este que no te mataron date quieto cállate cállate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás bien loca? Ya venía de allí, ahí me hizo un choto que hice aquí. ¿Cómo se puede, mi amor? ¿Qué es lo que hay en tu lente? Ay, mi amor, eso es lo que pasó ayer. Mi amor, las típicas del curso, mi amor, las tres. Mi amor me cayeron arriba, me rompieron los lentes. Mi amor, mi amor, yo me he que la goiguita ahí y la de las tres. Mi amor me cayeron, me rompieron los lentes. Una vaga que me... Yo conseguí una, yo quiero vengarse. Tú vas a ver, tú vas a ver lo que le va a pasar. Bueno, tú vas a agarrar una por una cual de mami. Vamos, vamos para allá. Diablo, yo tengo un pique, imagínme, diablo. ¿Sabes cómo estaba llamada? ¿Sabes qué sabe de diablo? Tú me tienes alta. Querían que yo le diga, yo no dije nada. Pero el profe, tú sabes de matemáticas, de las olimpiadas. Sí. ¿Adivinas qué? Con 80 la pasé, tú estás loco, eh. Esa es la actitud, manito, yo siempre he confiado en ti. Oye lo que hay, Alejandro. Yo tengo una amiguita del curso mío. Ella y yo no nos llevamos bien, porque ella siempre vive con una maldita puya y una baila. Pero yo quiero presentarte la que tú hiciste. Eso no va a ser ahora. ¿Por qué no puede ser? Es que yo no puedo ahora. ¿Este para mí qué pasa? Alejandro. ¿A mí te gustan los hombres? Ya, niño. Sé sincero con nosotros. Niño, escúchame. Escúchame. Está bien. Si tú no tengas la... Ah, hombre. Ni de diablo. Está bien. Esto no sé, pero... Está bien que a ti no te gustan las puja eres ni nada. Pero... Si a ti te gustan los hombres. Sé sincero con nosotros. Que el alquilista hace un favor y no es más. Es verdad la cosa. ¿Qué favor? Están buscando toda la comunidad. Oye, no. Espera. Cero su confianza así conmigo. Viejo. Ahora voy a tomar una vuelta y ya. Pámonos. Agárralo por ese brazo. Pámonos que me llevas. Digo que tú no vas para ningún lado. Pámonos que me llevas. Pámonos que me llevas. Usted está loco. Hoy se bebe. Hoy se gasta. Hoy se... Tienes. Mira que vine ahí. Eso es Diego. Eso es Diego. Eso es Diego. Tienes que venía ahí. Tienes ahora. Espera. Un cuño. Un cuño sin canista. Ve a acá. No te manco. Carosa. Ay me la hago un poco. Tú ve. Yo no puedo. Tú ve. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Pámonos. Pámonos. Pues es mío. Es carosa. Espera. Se van a la mía. Me voy a tirar la boca. va a tirar la porre. Es esta maldita. Ay. Buen. Fuéltala. No pomo todo. Acájala. Vaya a tirarla. Maldita. Se van a tirarla. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos de arena. Me voy a llevar la gorra. Vamos. Vamos. Que esto no se va a quedar así. Yo me la cobro esa mañana. Oyeron. Ya. No se preocupen Que esta me la cobro yo No se preocupen Yo tampoco quiero hacerlo contigo Creo que si hay un problema Porque fue el destino ¿Qué pasó? ¿Usted escuchó que yo le he pedido a esa maquita? Ahora te voy a poner los lindos Vea que allá no hay La gente tiene la mano linda Un mes ¿Y qué? Tranquila, ¿cuál es lo que se puede? Check your my friend El nombre es padre, el líder, el Espíritu Santo ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Con la mano ahí Alejandro Janey Janey Alejandro Esta es Jane en la escuela de nosotros Esa es la chamaquita que yo te dije Ella está soltera y habla mucho Entonces necesito ¿Tú tienes un anillo por ahí? Este es tuyo Este es tuyo Mira niña No te metes, permiso Permiso Janey, le guarde tu nombre No, pero ¿cuál es el problema? No sé, dale lo que tú quieras Alejandro, espérate que tú estás muy acelerado Aguántate ¿Se ve bien o no se ve bien la tipa? Sí, pero... ¿Y por qué tú haces la deligencia por él? ¿Quién le echó aquí en la calle? Dime si tú eres pájaro Si yo le gustara lo hiciera a él Niña, vean acá, vamos a llevarnos a él No, 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 no Ey, vamos a llevarnos a él Venga, cariño Ajá, ¿qué tú quieres conmigo ahora? ¿Cómo te escribes? Ay, entonces me lanzo No la viola, que lleve mi hija todavía Claro, hablamos ahora Vámonos, mi hija Pero yo no te conozco a ti Vamos a seguir caminando ¿Por qué vas a seguir un poco de ti? A ver si te conozco Porque los amigos tuyos son los que dicen La cosa por ti Vámonos ni que tú caes Ah, pues ahora eres tú Pero vámonos ¿Y tú? Yo estoy bien Gracias a Dios, mira Y si tú eres de la escuela ¿Por qué tú no fuiste ayer? Lo que pasa es que Yo estaba recibiendo una cosa de matemáticas Pero los muchachos son muy caros Tú no te vas a ir a matar Y te falta un boletico nada más ¿Cómo? Te falta un boletico nada más Ay, muchachos Yo no me puedo hacer eso ¿Por qué? Porque no, porque no me lo dejan O sea, no me dejan hacerme ¿Tú eres un hija de Papi y Mami? Más o más Oh, ya Compré Un papi que me dicen Y tú cuentas un poco de su vida ¿Qué te cuento de mi vida, mijo? Yo soy una persona común y corriente Como todos en la vida ¿Segura? Sí, pero No, me veo diferente a todos No Me veo diferente a todos No Oh Sí Sí Pero ¿Qué? No Pero es que No 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 Yo no puedo creerlo Si lo estás viendo Ay, pero que fácil Que la bolsita, mi amor Ay, pero Como que te doy un beso, claro que no, pero dime, tú sabes que yo solo voy a ir a Karen, pero como que te importa, pero, pero, wait, la Karen puede pasar un poquito, pero mira quien es que está ya, la putica del pulso, deja que el noviecito vea, que lo que con la lojita de él, ay mirala, ay que bonito, ay mi amor, es que yo me encargo de tener esa relación, ella que no me cae muy bien, ¿Cómo me encaja el cuerno? Eso es lo que te vive pegando cuerno, Ah, ese es mi novio, mi novio, Tu novio, si, Mi novio, Te puedo dar lo que no te doy un amor, Pero lo que tú me vas a dar, que tú me vas a dar, pero tú eres mi calladito, ella en el curso, ¿qué no dirías? Es que los callados, los me callados por ti, Pero el menorcito, que yo no le cae ahí, está allá, Pero el menorcito, que yo me voy a decir, Ay, pero coño, despierta bien, como novio, la Karen, El menorcito, ese que se ve bien, Qué lindo, Y, Y, ¡Gracias!